Recibe dentro del área Joao Pinto, ha despejado Ripper, el balón para Laudrup Laudrup ha retrasado para Thomsen, la apertura de este para Risager Sten Nielsen, Sten Nielsen retrasa para Ripper, este abre hacia Brian Laudrup Ante el Figo, Brian Laudrup, la llegada de Thomsen desde atrás Ha perdido Thomsen, balón para Luis Figo, ahí está el jugador del Barcelona Figo Figo con Joao Pinto, atención a este jugador número 8 que estuvo unos meses en el Atlético de Madrid Jugando en el madrileño, vino al equipo de la capital de España recomendado por Paulo Putre Y luego tuvo unos problemas su club, el Benzica con el Atlético de Madrid Y se marchó otra vez a Portugal y ha sido dos años seguidos, dos años consecutivos Considerado como el mejor jugador portugués Jugador del año en Portugal, dos temporadas consecutivas Joao Pinto que de toda esta fabulosa generación de jóvenes portugueses Que ahora empiezan ya a dar lo que tienen de sí en las categorías absolutas Es el único Joao Pinto que ha sido campeón en las dos ediciones del Mundial Juvenil que ganó Portugal En el 89 en Arabia y el 91 en Lisboa Atención a la llegada por la derecha de Paulinho Santos Intentaba combinar precisamente con Sá Pinto, el otro hombre que juega en punto de Portugal Recuperó Rizaguer para Dinamarca que juega con Beck Tocó mal de cabeza, Beck recupera el minuto 21 de la primera parte Y a los 8 de la segunda empató Sá Pinto para Portugal Jugar un partido interesante La primera parte Portugal jugó mejor Pero curiosamente fue perdiendo Y en la segunda cuando los portugueses hicieron un poco de Dinamarca Jugaron a Gaza para dos a raíz del empate de Sá Pinto Tuvieron más oportunidades en el global del encuentro Portugal Pero no puede considerarse en absoluto injusto el resultado Empate a uno pues El mejor jugador de Dinamarca yo creo que es Meikel Buenas paradas Y por Portugal Rui Costa y Sá Pinto el autor del gol Fue todo lo que yo decía este primer partido del grupo D En el estadio Gilború de Sheffield Empate a uno Dinamarca-Portugal Muy buenas noches desde Sheffield Gracias por ver el video